Nuestros amigos de Land Travel hacen un balance de este año 2015 que ya le quedan pocas horas. Nosotros en principio agradecer, o sea yo creo que un año de agradecimiento, primero a alguien que confía este año también de vuelta con nosotros para los viajes, que es el centro de jubilados de la provincia. Colegios, o sea los colegios cautivos que le llamamos nosotros que año a año siguen confiando en los viajes para los chicos, o sea lo que es la parte de viajes educativos, viajes de egresados, y también ya que estamos con los viajes egresados, agradecer para nosotros una de las mejores empresas o la mejor empresa nacional para lo que es el turismo estudiantil que es Flecha Bus. Fuera del país también, exitoso Land Travel. Sí, Land Travel este año hicimos unos viajes espectaculares, hermosos, bueno lo que fue el Caribe, uno de los viajes hermosos que hicimos, también Europa, o sea que vamos a volver a hacerlo, o sea yo creo que nosotros entramos en un segmento que hay mucha gente que quiere viajar y nosotros estamos para eso, y con otra nueva perspectiva de viajes de lo que es nuestro país. Nuestro país parece, no parece, en realidad tenemos unos aires nuevos para que creo yo que el turismo va a ser muy beneficiado el año que viene. Sobre el final y en 10 segundos, ¿por qué los eligen a ustedes? Primero por la trayectoria, yo siempre digo que atrás de todo son las personas, o sea las empresas, todas damos lo mismo, el hotel, el avión es el mismo, pero está la parte humana, yo creo que en lo que es un viaje, si nosotros no vamos a la parte espiritual de las personas que realizan esto, o que saben que no es comercial, sino que aparte de lo comercial, uno tiene que abrirse de corazón a que la gente que viaje, viaje con lo mejor, y ayudarlos y entender de que si hay organización, y que si hay gente idónea atrás de todo esto, las cosas salen bien. ¡Gracias!